El consenso entre juristas y analistas es que la pelea entre el Presidente de la República y el Fiscal General afecta las dignidades de los dos cargos y no le aporta al país. Luis Eduardo Maldonado, ¿con quiénes habló usted sobre este tema? Bueno, mire, hablamos con expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, exministros de Justicia, juristas, rectores de las universidades, decanos de las facultades de Derecho, y ellos coinciden en que el Presidente y el Fiscal no están para enfrentamientos de esta clase, que le están dando el peor ejemplo al país y están afectando la majestad de los dos más altos cargos de Colombia, la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación. Algunos de los analistas que consultamos dicen que los dos, tanto el Presidente como el Fiscal, tienen la lengua larga. Para los expertos, los reiterados enfrentamientos entre el Fiscal General y el Presidente Gustavo Petro, lo único que le dejan al país es un mal ejemplo. La Paca Zuleta advierte que la tarea del Fiscal no es buscar peleas con el Presidente. Yo creo que a él se le han ido las luces en todo su periodo, opinando sobre política en momentos donde no debería hacerlo. Pero el Presidente simplemente debería decir eso. Señor Fiscal, cumpla su función. Las funciones de su cargo son las siguientes. Las funciones de su cargo no son opinar sobre las políticas públicas o las posiciones políticas del Presidente de la República. Laura García, decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, dice que las peleas del Presidente con el Fiscal afectan la majestad de los cargos. Ninguno de los dos está haciendo su papel en un país además que necesita que el Presidente de la República se concentre realmente en todo lo que significa las dificultades que atravesa hoy el país y el Fiscal General de la Nación también hacer su trabajo que uno siente que está abandonando un poco también por hacer política. Una situación ante la cual exministros y expresidentes de altas cortes hacen un llamado a la cordura. Los dos andan deslenguados. Por un lado el fiscal parece haciendo política desde hace rato y ahora le responde el Presidente llamándolo sedicioso. No es un buen ejemplo para los ciudadanos. Los ciudadanos esperan de sus dirigentes confianza, tranquilidad, prudencia. Y esto es un espectáculo antidemocrático. Lo que lleva es a una pérdida de legitimidad de las instituciones. Es decir, cuando hay pérdida de legitimidad, cuando la gente deja de creer que las entidades actúan con sentido público, cuando empiezan a actuar con sentido privado, el país está viendo cómo las instituciones se están privatizando de manera desproporcionada. Para estos decanos, exministros y juristas, uno de los puntos claves para poner fin a la pelea fiscal-presidente es que la Corte Suprema de Justicia no dé más largas en la elección del Fiscal General de la Nación.